¿Tiene un gato pelirrojo? ¿Tiene un gato pelirrojo? Olvidé mi celular. ¿Puedes prestarme tu pluma? Estoy retrasado. Perdón. Estoy retrasado. Perdón. ¿Nos vemos en la cafetería? ¿Nos vemos en la cafetería? ¿Cuánto por eso? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto por eso? ¿Cuánto cuesta eso? Estoy en la hora del almuerzo. Estoy en la hora del almuerzo. Espera. Tengo una idea. Espera. Tengo una idea. Me reuniré contigo en cinco minutos. Me reuniré contigo en cinco minutos. Necesito descansar. Necesito descansar. ¿Puedes hacerme un favor? ¿Puedes hacerme un favor? ¿Nos vemos más tarde? ¿Nos vemos más tarde? Estoy disponible mañana por la mañana. Estoy disponible mañana por la mañana. No es grave. No es grave. Estoy en una reunión. Estoy en una reunión. Hoy estoy cansado. Hoy estoy cansado. Estoy listo. Vamos. Estoy listo. Vamos. Voy a tomar una ducha. Voy a tomar una ducha. No puedo hoy. No puedo hoy. ¿Podemos hablar en privado? ¿Podemos hablar en privado? Lo siento. No puedo. Lo siento. No puedo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Quisiera una pizza grande. Quisiera una pizza grande. Estoy de vacaciones la próxima semana. Estoy de vacaciones la próxima semana. ¿Nos vemos en la fiesta esta noche? ¿Nos vemos en la fiesta esta noche? Lamento haberte lastimado. Lamento haberte lastimado. Estoy conduciendo. Estoy conduciendo. ¿Podemos posponer esto hasta mañana? ¿Podemos posponer esto hasta mañana? Estoy cocinando. Estoy cocinando. No sé qué decir. No sé qué decir. Me gustaría cambiar de tema. Me gustaría cambiar de tema. Tengo prisa. Lo siento. Tengo prisa. Lo siento. Tengo una sorpresa para ti. Tengo una sorpresa para ti. ¿Podemos hablar de eso más tarde? ¿Podemos hablar de eso más tarde? Estoy trabajando. Estoy trabajando. Estoy trabajando. Me gusta esta canción. Me gusta esta canción. ¿Te veo mañana por la mañana? ¿Te veo mañana por la mañana? ¿Quieres venir conmigo? ¿Quieres venir conmigo? Estoy limpiando. Estoy limpiando. Estoy limpiando. Estoy limpiando. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda Voy a tomar una cerveza Voy a tomar una cerveza Me encanta esta película Me encanta esta película Me duele la cabeza Me duele la cabeza ¿Nos vemos esta noche? ¿Nos vemos esta noche? Necesito irme antes Necesito irme antes ¿Puedes ayudarme a llevar esto? ¿Puedes ayudarme a llevar esto? Lo siento Estoy tarde Lo siento Estoy tarde Estoy leyendo Estoy leyendo Estoy leyendo ¿Puedes ayudarme a llevar esto? ¿Puedes ayudarme a llevar esto? Gracias.